¡Ay mi gente, mi gente, mi gente! Bueno, vamos a empezar el directito hablando de Joao Felish Llevo toda la semana, sí, he descubierto que los vídeos de Joao Felish A lo mejor no por los atléticos, sino por los culés Funcionan bastante bien, con lo cual Muy probablemente donde esté Joao vamos a estar nosotros, ¿vale? Luego, más adelante en el directo Los que lo veáis en vídeo, unos cuantos vídeos más tarde Veremos la entrevista que ha hecho con Gerard Romero en Gijantes Pero ahora quiero que leamos este articulito de Albert Blaya El título ya me sorprende, Joao Felish y el fútbol ficción que quisimos comprar, ¿no? El culero acudió a Joao Felish como uno acude a una cita ciega Por cierto, aunque sea un tema que a lo mejor a los atléticos no les gusta mucho Pero ya que lo hacemos, dale a like, dale a like y suscribiros que es importante Detrás de la incógnita de un halo misterioso atractivo existía un terreno facundado por la ilusión Pues obviamente, pues como nos pasó a nosotros Joao Felish es pura ilusión y pura fantasía de Oh, 120 millones por un chaval que había jugado 7 u 8 partidos en primera división Que había destacado, no sé si fue un hat-trick en la Europa League o algo así Y que eso le había llevado a ser pretendido por todos los clubes de Europa así importantes Y que el propio Atlético de Madrid gastara todo el dineral de la venta de su estrella Antoine Griezmann en fichar a Joao Felish, ¿no? Por aquello que no era, pero podía ser, de repente todo cambió Ya se proyectaba en Joao todo aquello que el culero admiraba haciendo de la parte un todo Vieron a esa chica saliendo del cine y en su mente ya pensaban ¿Qué nombre le van a poner a sus futuros hijos? Tal cual, factos Quiero decir, ese vídeo se va a titular algo así como Joao se queda sin apoyos en Barcelona o algo así, ya verás Había mucho más de necesidad que de realidad Porque Joao necesitaba redimir sus pecados Y una etiqueta que cada vez le condicionaba más Y el Barça volver a traer a un crack a su delantera Un genio al que aludar En agosto, el amor era indestructible Como una película, todo empezó como tenía que empezar Joao Felish debutaba como titular Y marcaba, encadenando dos partidos y dos goles Asistiendo, dejando detalles de Perdón, un talento superior De una delicadeza que amenazaba con transformar la ilusión En algo palpable, ¿no? Si algo tiene el fútbol es que uno necesita Perdón, necesita Demasiado poco, perdón Para enamorarse para siempre No basta un gesto, un gol, una celebración El hechizo es imposible de revertir Allí muchos creyeron en la profecía Que apuntaba a Joao Felish como un incomprendido Un talento salvaje Que necesitaba un escenario concreto para brillar Un actor que llevaba años esperando el papel de su vida Bueno, aquí en Enaldetti Tengo que decir que sí que se lo dimos El papel de su vida Pero quizá por unas cosas o por otras También muy en gran parte Por él mismo, por su entorno Y también en otra parte por el propio entrenador Pues no pudo darse ese papel de su vida Que venía a buscar al Atlético de Madrid, ¿no? Mucha gente apuntó a Diego Pablo Simeone Como el villano de la película Y a Joao, el niño bonito Al que nadie hacía caso Y que se va por fin donde debía No, la realidad no tarda en atropellar a la ficción Joao Felish empezó siendo titular en todos los partidos Empezó a perder protagonismo Fue el descubrimiento de todas esas manías Que convierte la rutina en densa burocracia Los pelos en la ducha El no recoger nunca la mesa Este artículo es puro cine, ¿eh? Esa forma de carraspear que va calando en tus nervios Joao Felish ya no parecía tan bonito Que traición era Y jodidas la ilusión Es capaz de desfigurar cualquier sueño Porque no vemos lo que hay detrás Sino lo que esperábamos ver Su ineficacia siempre estuvo ahí Como un secreto que nadie quiso comprar En Joao se valoraba siempre el potencial Las condiciones Desartendiendo lo palpable Que con 24 años Seguiría teniendo Bueno, seguía teniendo Los mismos tics que con 19 Y en eso sí que es verdad No ha cambiado Ni un ápice Lo digo así, ¿eh? No ha cambiado Ni un ápice Lo que sucede es que el jugador portugués Nunca fue tan bueno como se imaginó, ¿no? Un buen jugador Sí, sin duda alguna Calidad, tacto Y una ineludible Perdón, puesta en escena Como de bailarina Pero es una pócima A la que le falta el ingrediente secreto Algo que le haga despegar En un Barça ciclotímico De partidos grises En estructura descompuesta El Atlético Perdón, el Barça Necesitaba Lo que imaginó que Joao podría ser Un atacante diferencial Que le permitiera recuperar Esa autoestima Cuando estuviese mal Y eso, pues obviamente Como todos sabemos Nunca sucedió Yo añadiría Solo sucedió en dos partidos Y ya, ¿no? Joao Félix ha encontrado La puntualidad De quien prepara Su tiempo con venganza Dos goles más importantes Que han sido del año En el Atlético de Madrid Ambos para abrir el partido Como si le quisiese recordar A aquellos que reniegan de él Que atesora un poder Que quizá Algún día Muestre del todo Quizá Pero ya Creo yo Y esto he dañado El tiempo para Joao Félix Parece que se va Parece que se va agotando ¿No? No es un escritor de novelas A lo sumo Escribe algún haiku ¿Qué es un haiku? ¿Alguien? Vamos a ver ¿Qué es haiku? A ver Haiku Tipo de poesía japonesa Consiste en un poema breve Ah, vale Pues ya está Ya está Para que lo sepáis He escrito entre versos Los cinco, siete Cinco sílabas Ah, que Escribió un poema Un poema Relajadito Y es verdad Simeone lo dijo Que el talento solo no encaja ¿No? Un haiku que te hace Cosquillas Pero Que rara vez Te logra emocionarte ¿Verdad? Y así va haciendo Dejando goles Y toques De genio De vez en cuando Para seguir manteniendo La trama viva Pero Porque la gente Perdón Confía en que siempre Que a alguien Le corresponda Con un gesto Sin hacer mucho más Que esto Porque Quizás Y solo quizás Yo a Ofeliz Es un productor De ilusiones Fabuloso Y a veces Que solo con eso Basta para seguir Viviendo Esto gente Como conclusión Vale Yo ya Es la Creo la tercera O la cuarta vez Que me lo leo Es Es Un Bofetón De realidad Para Joao Félix Es un ataque Muy Muy dulce Muy meloso Muy Poniéndolo bonito Pero es un Creo yo No sé que pensáis vosotros Estamos hasta aquí Estamos hasta aquí De El cuento Que nos quisieron vender Con Joao Félix Y yo lo he traído aquí Porque digo A ver Esto no tiene nada que ver Con el Atlético Supongo Suponía en principio Que iba a ser Todo relacionado Con el Barça Pero No Señores No Esto también Nos pasó aquí Esto también Y habrá que ver Algún día Nos contarán Luego supongo que en la entrevista De este men De Yara Romero Al final Nos contarán algún día Qué pasa por su cabeza Qué le dice su entorno Y en qué momento A Joao Félix Con perdón Se le pasa por la cabeza Hacer según qué declaraciones Y Hacer según qué cosas En el Cuando estaba en el Atlético de Madrid Y Y esa Esa declaración de amor Al Al FC Barcelona Yo sigo pensando que es parte de su entorno Que es cosa de su entorno También cosa de Méndez Pero Yo creo que la verdad como tal La verdad como tal Nunca la sabremos Os lo digo así Con poesía Pero bofetón A Joao Es que es Es tal cual O sea es tal cual Es un Es una cosa que Queje quien te diga Que esto No es una crítica Puesta con Chucherías Gominolas Poesías Y todo bien Te miente Vale Ya te lo digo Te miente O sea que Es un bofetón bien dado Es un bofetón bien dado Pero bueno Oye también te digo otra cosa Joao Félix No le deseo nada malo en la vida Pero futbolísticamente merece Y se ha labrado Lo que actualmente tiene ¿No? Y le ha intentado vender la moto Primero al Atlético de Madrid Hasta que un día ya no se compraron sus Sus Bueno Sus cosas ¿No? Y luego al Barça En el que La Porta llevaba tiempo Años y años Y años Detrás de él Y os lo dije muchas veces Cuando decíamos aquella Aquella frase ¿Os acordáis? ¿No? De Joao Félix Repetid conmigo Que yo decía Repetid conmigo Joao Félix es Intransferible Y lo decía así ¿No? Y todos Teníamos claro que era Intransferible Hasta que ya dejó Dejamos de comprarle Su versión De los hechos ¿No? A partir del mundial Del año pasado ¿Del año pasado fue? Sí Del año pasado Ya Casi todo el mundo Abrió los ojos Excepto los más cerrados Incluido yo Y ya pues No hay que No hay que Ver mucho más allá De lo que De lo que hace Joao ¿No? Como si fuese un niño Parece que le trata ¿No es para hablar algún día? Pues sí Pues sí Y es que además Para mí es eso Y además la frase clave Que la dice por aquí abajo ¿No? Que tiene las mismas cosas Con 24 años Que con 19 Es una realidad palpable Sigue siendo caprichoso Sigue poniendo caritas Sigue haciendo gestitos En los banquillos Él sabe que le van a grabar Él sabe que le van a grabar Y es la realidad Él sabe que le van a grabar Y él sabe que Lo hace para que lo Para que lo graben Es así Y eso nunca va a cambiar Lo hacía con Simeone Y lo hace ahora Con el Barça ¿No? Así que Bueno pues oye Quería traerlo Para que veáis un poco También como La prensa De Barcelona No tan radical Del Barça Y en Laporta Se están dando cuenta Un poquito De lo que es De lo que es Joao Félix ¿No?